Vamos a hacer la misión de las arañas. De verdad no sé si está tan mal ser una araña con un brazo humano, pero vale. Homestar Runner, alguien lo veía desde hace un montón de tiempo en internet. Soy el único, probablemente soy el único, definitivamente soy el único. ¿Por qué? Yo es que era así, yo en español es que no, yo me crié en las épocas pretéritas de internet, con las animaciones en flash y todo en inglés, evidentemente. Y todas esas movidas que ya han pasado de moda de hace un montón y yo estoy atascado en esa época. Necesito conseguir los escritos, no tengo ningún límite de tiempo, ¿verdad? Bueno, salvo el que me proponga yo. No recuerdo esta movida, vamos a golimmear a cascoporro. Tengo todos los agujeros estos, prácticamente en todos, si tiras, si pones arañas en botellas, suben ahí y te dan una araña de estas doradas. Tiene que haber arañas por aquí, por algún lado. ¡Hola! Está durmiendo. Patiante, para saber si en alguna sala hay alguna escondida, alguna escultura dorada, se oye el sonido de araña, por ahí. Y me parece que si le cisco a todo esto salía alguna, si es que salen arañas por todos lados. Por todos lados. ¿Cuántas había? ¿Cincuenta? Es la tercera. No sé cuántas hay, pero hay una exageración. En todas las salas hay cinco o seis, es una cosa sin mesura totalmente. Y eso de ahí no tiene pinta de que se le pueda prender fuego a nada en absoluto. Es mentira. A esta salto de las del juego supongo que tienes que tener la... ¿O se puede atravesar sin más? No. Ah, hay que romperlo. A estas alturas del juego se supone que tienes las flechas de fuego y el Deku. No se supone que tengas nada más. O sea, que solamente te pide que tengas esas cosas. Aquí te voy a matar, por ser distinto, ¿no? ¿Puedo hablarte? Canción del despertar, tal vez deberíamos tenerla a estas alturas del juego, ¿no? Canción del despertar voy a probar. Ya digo, esto lo podía haber hecho hace bastante tiempo, pero me lo he dejado todo para hacerlo junto. Porque es bastante pesado. Eh... Sonata del despertar. Vale, creo que la tengo. Guay. Te tengo que atacar, te tengo que hablar, ¿qué tengo que hacer contigo? ¡Nada! Vale, bien. Eso también es una opción que me gusta. Ya digo Esto va a llevar bastante tiempo Eso es un problema Vale, necesito el gancho Pero el gancho no se supone que va a tenerlo aquí ¿O sí? Vale, bien, reiniciame la cámara Es lo que está deseando Pues se ve que sí ¿Cuándo me daban el gancho? Porque definitivamente en el templo del... En el templo del bosque no, ¿no? Estoy tratando de oír No se oye ningún sonido de araña, ¿no? Esta sala está despejada ¿Se oye? Es que tengo el sonido muy bajo Creo que no Bueno, te voy a usar más el gancho que no las flechitas ¿El gancho no lo daban en el del agua? ¿Cuándo me han dado el gancho? No consigo recordarlo Sí, no, antes del agua Con el Zora Vaya pues... Es bastante obligatorio aquí Aquí tengo un problema Que no he encontrado... Oh, se va a hacer de noche No he encontrado ninguna... Araña de estas de insectos O sea, insectos de estos del juego Todas las cosas estas de la pared no las puedo hacer Hasta que no encuentre ninguno Sé de seguro que aquí hay una sala con insectos A montones Que me rellenaré los... Me rellenaré los... Las botellas Pero si no los encuentro Todos estos agujeros de aquí Me los olvido Espera, 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 espera ¿Qué hacéis ahí? Ah, bueno, y esto, espérate Hola Has caído encima mío, ¿verdad? ¿Dónde? Hola Escondidos en todos lados No me he fijado en la otra sala Si había panales Creo que en alguno va a haber abejas Nada más que para fastidiar Y por ahora no ¿Se oía otra? Probablemente sea un panal en la otra Es que ya digo Lo oigo muy flojo en mi tele Para que no Para que el audio no se No se No se Repita Ah, espérate Es que míralo Están en todos los rincones Literalmente En todos los rincones Hola Te he visto la pata Totalmente de casualidad Esto es peor Que en lo que hay en off time Es que están Te meten todas dentro De un mismo edificio Que en parte es mejor Porque no tienes que estar En todo momento buscando sitios recónditos Pero en parte Estas 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 secciones Son un cachondeo Creo que no hay Comás esculturas Aquí Pero ya digo Vamos a ver A ti te he visto Sabes Un poco de escala Ven En estas me tiraré Un buen rato Por eso digo Que no A lo mejor no avanzo más En la historia Porque Vamos a ver Te vas a venir ya No Creo que lo determinado En el primer día No hace falta Vamos a ver Que solo te den el saco El primer día No tendría sentido A lo mejor sí Porque hay alguien fuera Que te da el saco El saco De rupias gigante ¿Vale para algo? Creo que no Pero da igual Los completaré Si tengo que completarlo Venido otro día A lo mejor lo hago fuera de cámara Lo del saco de rupias grande No No me voy a No me va a quitar el sueño Por favor No duden Llevas en nuestra fresca Agua de manantía Al centro turístico del pantano Ahora mismo no Ahora mismo no me apetece ¿Alguna otra? La respuesta va a ser Sí Claro que hay alguna otra Están en todas partes Voy a golismear random Si es que ya No me queda otra El gorón podrá con esto Hay otro Hay un hueco Tiene que haber bichos En alguna parte No me refería a ti Ha salto como algo No he visto Que era A ver Tú la de arriba Te he visto Aunque creas que no No corras No corras No corras Décimo tercera El saco de rupias grande No lo podrás conseguir Sin una Sin el saco de rupias No podrás conseguir Una máscara Ya digo Aunque sea lo haré Fuera de cámara Esto lo voy a hacer Por orden Para hacer a la vez La misión de los De los Dekus Para hacerlo un poquillo Más rápido Madre mía Estáis en todos los puentes De los rincones Es todo lo contrario A lo que hay en Of Time Vosotras Ya digo No me quita el sueño Si eso sí Eso podemos reiniciar El tiempo otra vez Porque He hecho algo Bueno sí He curado al padre Está un poco feo Pues que Si volvemos en el tiempo El padre volvería a estar maldito Lo cual es un poco Una putada No para la hija Pero siempre podemos Volver atrás en el tiempo Otra vez Si no lo completo El primer día Y el saco de He pensado Digo Más que repetir Podemos volver atrás En el tiempo Que es una opción Siempre Volver atrás en el tiempo A Link le gusta Bajar en el tiempo Ah 30 arañazadas Llevamos la mitad No sé por qué He pensado que eran 60 Porque soy Masoquista Y pensaba que más Es mejor Aquí no hay nada Recuerdo que había Alguna No había alguna En la que Había que utilizar La máscara O sea La máscara de la verdad No La lupa de la verdad O algo así Para verlas Es que Ergo Había Es que Hola Es que esto De conseguir escultores Es una guarrada Ya digo Me estaré dejando Un montón Puerto La sala de los bichos No la he visto aún ¿Dónde pijo estará? A ver Un momento antes que nada Romper todas las cosas Aunque por aquí Creo que me va a llevar A la sala anterior ¿No? Donde estuve antes Pero por la parte de arriba ¿Y eso quiere decir? Esto es lo que me estaba temiendo Vale Bien Menos mal Menos mal Que he vuelto para acá Una por una Ahí hay una Insectos Bueno Insectos Abejas Que esos me van a atacar Hola Abijitas No sé ni como las he matado Vale Hola Chicas Que viene algo Los ataques con giro Da gusto verme Me amé Me amó Voy Hay que me detenga Los ataques con giro Izquierda y derecha Vale Diecinueve Creo que ya Sí Que en esta sala Están todas Sin contar Las Que haya que meter ¿Dónde están los insectos? No me vas a hacer salirme Del laberinto este Para coger insectos Juego No va a ocurrir Por aquí ya vine Y por ahí arriba No podía subir ¿No? Eso ya lo hice todo Me ha perdido Me ha perdido que un burro En un garaje Ya está Ya ha llegado el momento Por aquí ya he entrado Por el otro lado Creo que también Bien Pero mejor por arriba Me falta algo que Espera un momento Hay dos puertas aquí No hay solo una puerta ¿Dónde están los bichos? Había una sala con bichos O sea Era la sala de los bichos Prácticamente su único cometido Era Además de esconder Unas cuantas esculturas Haber bichos Necesito esos bichos Espero no tener que ir A cogerlos Fuera del mapa Había como un árbol O algo así Estoy recordando mal Me lo estoy inventando Pero yo creo que había Había una zona con bichos Pero claro Con mi sentido de orientación superior Pues No hay He entrado por todas las Salas Un momento Un momento Un momento Cámara No me hagas eso No habrá Nada invisible Ninguna puerta misteriosa Ni nada por el estilo ¿Verdad? ¿No? Voy a necesitar Bichos Me he tenido que saltar Alguna puerta Super descarada Probablemente me he dejado Algo por ahí No puede ser Cuidado Por aquí No Por aquí me salgo No te vale Palma Ya recuerdo Donde estaban los bichos Hola Vamos Vamos a llenar La saca Uno por aquí No lo cerebro es tanto Que se escapan los bichos Es que me parece que Aquí en este templo Voy a tener que tirarle otra piedra En este templo Diego En esta Casa de las arañas Super fantástica 3000 3000 Creo que Cuando tiras un bicho No puedes recuperarlo Creo Ya digo Énfasis en el creo Vamos a empezar a tirar Los bichos a destino y siniestro Uno por aquí Creo que se meten los tres No se mete uno solo Entonces no puedo recuperar Los bichos directos Míralo Se queda Link mirando como tonto Para que se metan los tres bichos a posta Y no pueda recuperarlo Y tener Infinitos bichos Pero bueno Creo que puedo duplicarlos Con una A ver Bien Un tonto menos Bueno Así joderé Que me he saltado una habitación Otro por aquí Claro es que las esculturas Están en todas partes No se van a dejar Vivir esculturas Está esto plagado Uno de los bichos Se ha ido a Aparla Venga Ánimo Vale Ahora voy a probar Mi teoría Voy a dejarme un poco Del agujero Por si acaso Le está por entrar Si suelto aquí El bicho Se convierte en tres bichos ¿Verdad? Como siempre Ocurría Bien Eso es Ah no No corréis No corréis Que necesito Os necesito Aunque sea con dos Con dos me vale Siempre puedo duplicar Pero necesito Oh Espérate Aquí está el otro Se acaba de hundir Vale A recorrerme todo esto otra vez No me acordaba De las piedras del principio Se me fue Y la pinza Ya verás Como me va a faltar Una o dos esculturas Es la historia de mi vida Pues Esa me ha dado rupias Mira que bien Voy a duplicarlas otra vez No tardes tanto En hacer la animación Link Hola Se ha vuelto a ir Aquí arriba Tiene que haber Esculturas Hola En la otra sala No había más que una o dos Ah pero por aquí arriba También hay Vale Nada Por aquí arriba Pensaba que también había Mierda Estas esculturas Es que como me falte Una o dos Me va a cabrear Un momento Un momento Esta está toda aquí en medio No tenía nada que ver con algo Si le disparaba o algo No pasaba algo Da igual Luego lo intentaré Primero esculturas Doradas Un stick No ¿Cuántas llevo? 22 Me quedan más de las que pensaba Tiene que haber alguna otra escondida detrás de alguna otra esquina Es que son más cabronas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Dentro de ahí no puede haber más Las tiré todas Ah un momento Esa piedra puede tener más bichos Eso me viene bien Y abajo algo habrá Vamos a ver Ah espérate Acabo de recordar una cosa Por aquí atrás no había alguna escultura Súper súper cabrona Entre los jarrones o algo No que yo vea Si en esta sala no hay ningún agujero más Ya me lo has liado Solo sé de un sitio más donde puedo ir Que es en la sala central esa Que es a donde voy a ir ahora Me falta un sitio por ir Pero no recuerdo que hubiera muchas esculturas A ver A ver Estoy por tirarme un nada Y pillar otro bicho Para hacer esto un poco más rápido Aunque bueno En cuanto me quede sin Bichos va a dar igual Pero lo voy a hacer No se está metiendo bajo el suelo No se está metiendo bajo el suelo Es mentira No te estás metiendo ya bajo el suelo Y no te voy a poder coger ¿Verdad? Se ha metido definitivamente bajo el suelo Bueno Si entro y salgo de esta habitación Podré Me saldrá otra vez la piedra ¿No? A ver Aquí Aquí es donde me faltan A lo mejor que los bichos respawnean Porque si no Me puede dar un ataque Soy aún ya Pero es que Es que no recuerdo exactamente Como funciona Porque Aquí esto Aquí le he dado Todos los jarrones No puede ser eso No me puede quedar Ninguna dentro del jarrón Es que Creo que no me queda Es que a lo mejor se oyen En general En toda la Se ve una putada Que se oyera el sonido De las esculturas En todo el laberinto este No le di a esta Estoy seguro de que le di a esta Esta me podía haber jodido un montón En todas las salas Hay 5 o 6 Es una cosa Sin mesura Totalmente Menos mal Menos mal Menos mal que me pudo Ahí el Ahora definitivamente No se oye Creo que no se oye Me ha parecido oír algo Pero vamos a suponer Que no se ha oído nada Igualmente Aún así Me faltan demasiadas A ver Lo que necesito Es llegar ahí Y tengo una plataforma No, no tengo ninguna Plataforma de vuelo Pero no tengo ninguna Plataforma de vuelo Probablemente sea algo Para el gancho Voy a mirar ahora Sube por las escaleras Usualmente no tengo paciencia Para estas cosas A ver A ver como se me da Entrar Me han dado flechas Y ya está Me niego a creerlo Las del solo Solo me dan mierda Creo que lo he tirado Demasiado lejos Pero bueno Definitivamente Lo he tirado demasiado Bueno Una ha entrado Me vale Por si acaso Es que cuando me paro encima Me han dado rupias En esta Y en esta Me han dado flechas Espero no haberla liado yo Porque si no Sería una putada A ver Entrar las tres Ahí dentro Las tres No hay escultura Vale Ya es definitivo Es una cosa Que quería comprobar Ahora La lupa de la Verdad Creo que me va a decir algo Tiene que haber Algo ahí Eso no puede estar Para nada Eso es una forma De volver Eso tiene que ser Una forma de volver La clave Tiene que estar En la estatua del medio Que he ignorado Totalmente Hasta ahora Y que seguramente Pueda empujar O pueda dispararle A los ojos O algo así Tu estatua misteriosa Del medio ¿Cuál es tu propósito? No me fío De esos ojos ¿Rupias? Probablemente te voy a usar Algoron Más rupias ¿Se puede llegar Diatamente De la plataforma De al lado? No me digas Ahora lo intentaré ¿Se podría llegar Hasta ahí Todo este rato? Claro Que ahora no puedo Porque Estoy en forma De goron Porque hay que entrar Desde arriba Quiero decir Por cierto Por aquí No me he saltado Ninguna ¿No? Se oye ¿Cómo no he roto Esto aquí Antes? Siempre rompo Todas 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 Tengo 24 Me quedan 6 Me parece Madre mía Es un número demasiado alto Para arriba ¿Qué remedio? Ya digo Si los Los escultores Hacen trampa O sea Pensaba Que le había dado Al A todas Las Los recipientes Estos Y no Y cosas así Voy a abrir Estos dos Por si acaso Necesito ¿Judías? Oh No es verdad No puede ser Le he vendido La propiedad Al tío Que vende Judías En la ciudad Bueno No es un camino Muy largo Oh Necesitaría judías Para poder llegar A estas plataformas Es Bastante probable Pero también Puede ser YOLO Oh YOLO Funciona Sin duda Ah Esta es la sala Que recuerdo Que había bichos Mira Hay bichos A casco porro Aquí naturalmente Y tú tienes la culpa De todo Por cierto Que lo sepas Solo quedan 50 y pico horas Aquí estáis La mitad Metidos Por aquí Voy a dar vueltas Así con la espada De forma aleatoria Porque esto está plagado Que son Jodidamente invisibles También hay algunas En el techo Esta es la sala Esta es la sala De la verdad Esta es la clave De la existencia Humana Creo que ya Ni siquiera Me hacen falta Más bichos Vamos Sé que estáis aquí Esta es la sala Que me faltaba Ya he sido Me falta una sala Con un árbol ¿Cómo me la puedo perder Si es grandisma? No hay ninguna Escultura por aquí Sé que están En el techo Hola chicas Mira Hay una escultura Ahí metida Dentro de la rama Que te he visto Hija mía Que porque estoy Con las flechas No lo sé Podiendo ponerme el gancho Que es mejor Que no gasta Eso es una Ah Vale Caer Caer Me voy a quedar A 29 A falta de una Pero con un poco de suerte La una Está Dentro ¿Dónde está la otra? Tiene que caer por aquí Ah Vale Se me había olvidado Coger el espíritu La otra Tiene que estar Dentro de un panal ¿Cuál? Ya no lo sé Este Definitivamente no Ese tampoco Las abejas Vienen a comerme Pero me da igual Ese era Tú Ja puta Bien Se ha desecho el hechizo Soy el number one Del universo ¿Cuánto tiempo Me ha Alguien ha llevado la cuenta? ¿Cuánto tiempo Me ha costado Esta movida Tío? Exagerado No había nada aquí Una rupe Algo de magia Por lo menos Para que no se sienta tan útil Vale Bien Por lo menos He ganado mi Premio Esta puñetera Sala Me voy a poder Caminar la amargura Vale Vámonos 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 Vamos a ver A nuestro querido amigo El araña El aracnido El Spiderman A ver Eres Bastante más corpulento De lo que pensaba Y Pensaba que tenías Que eras pelirrojo Claro Y que tenías la menina Más larga Y ahora eres medio calvo Tío Te he salvado ¿Qué me vas a regalar? Oh he sido salvado Creía que iba a morir Ya ves Hace un rato Alguien me dijo Que podría hacerme rico Y me dio esta máscara Dijo que las instrucciones Estaban grabadas aquí En alguna parte Pero cuando fui a mirar Estaba hechizado Si me hubiera sabido Que iba a pasar Por esta experiencia Nunca lo habría cogido Aquí Tómala Es tuya Madre mía Que Mastodonte de hombre Mitad hombre Mitad mula Aquí es la máscara La verdad Esto es útil La misma máscara De la que hablaba Seika Esta máscara Te permite escuchar Y comprender La sabiduría De las piedras cotillas Y los pensamientos De los animales Uy Perdón No Es un hombre mono Retiro lo dicho Ya tengo bastante Tan pronto como tenga Todo preparado Me voy a mi casa Ahora no puedo poner Ahora no puedo No puedo No puedo poner la voz ronca No No puedo Me muero Vesta tu casa Quieres bichos Porque ahora me sobran Tengo para regalar Por lo menos Para ti Mira Para que te hagan compañía Si no el perro Me lo voy a llevar No te importa No vamos los perros Vivir aventuras ¿Quieres bañarte en el lago Que está intoxicado? Claro que quieres La mierda Me ha abandonado Que lástima Todavía es la noche Del primer día Creo que aún puedo Hacer la siguiente Con dos cojones Yolo A volar Tienes que cuidar Tienes que cuidar Tienes que cuidar Tienes que cuidar